¿Quién es Spider-Man 2099? Miguel O'Hara o Spider-Man 2099 será una de las versiones arácnidas más importantes en Across the Spider-Verse, incluso podría llegar a ser un villano por lo revelado en los trailers. ¿Pero cuál es su historia en los cómics de esta popular versión de Spidey? Como su nombre lo dice, Miguel viene del año 2099, de una realidad alterna muy similar al universo 616. Tiene raíces mexicanas por parte de su madre. Él debutaría en el cómic Spider-Man 2099, número 1. Miguel O'Hara es hijo de Conchata y Jorge O'Hara, sin embargo él no es el padre biológico de Miguel, ya que su verdadero padre es Tyler Stone, el CEO de Alchemax, la corporación que controla al mundo en este año. Miguel crecería como un niño prodigio por lo que al entrar a la adolescencia recibió una beca para la escuela de Alchemax, para que eventualmente se convirtiera en el jefe de investigaciones genéticas de la corporación. Miguel sería designado un proyecto que tenía como objetivo crear superhumanos inspirados en Spider-Man Peter Parker, así que O'Hara crea un transmutador que altera genéticamente a los humanos. Pero al no obtener resultados favorables bajo la presión de Tyler Stone y los efectos de una droga, Miguel se vería obligado a someterse el mismo a los procesos de transmutación, lo cual resultó todo un éxito ya que ahora O'Hara adquirió superhabilidades relacionadas con los arácnidos. Como sabrán, Spider-Man 2099 aparte de tener los poderes clásicos de un Spidey como superfuerza, mayor agilidad o poder lanzar telarañas, Miguel cuenta con algunas habilidades únicas como poseer letales garras afiladas en los pies y manos, unos colmillos que pueden generar un veneno paralizante o poder crear su propia telaraña orgánica. Sin embargo, O'Hara no cuenta con sentido arácnido, pero comprense eso con sentidos como la audición o la vista más agudos, pero eso también lo hace ser bastante sensible a la luz. Spider-Man 2099 también cuenta con una habilidad señuelo la cual le permite dejar una especie de rastro al moverse muy rápido. Ahora, sobre su traje tan característico, este está inspirado en el Día de Muertos y está hecho de moléculas inestables que se ajustan a sus poderes. Miguel también le incorporó una capa de telaraña que le permite planear. Además, este Spidey tiene como asistente personal una IA llamada Laila. Miguel O'Hara tiene una extensa historia en los cómics, esto gracias a la popularidad que alcanzó esta versión, pero a grandes rasgos, en varias ocasiones ha viajado al pasado por lo que ha trabajado junto al Spider-Man de Peter Parker, estuvo presente en los eventos del Spider-Verse, se ha enfrentado a las versiones futuristas de los enemigos clásicos de Spider-Man y tiene un hijo. En Across the Spider-Verse, será uno de los Spider-Man principales, y la voz en inglés se la prestará nuestro loquito del centro, Oscar Isaac. ¡Bye!